Hola, ¿cómo le va? En estas horas, el Estado Nacional, a través del doctor José María Romero, que es el secretario, precisamente, de Ganadería y Producción Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, presentó los lineamientos del Plan Ganadero hacia una ganadería eficiente y sostenible. Fue en la sede de SOMEVE, la Sociedad de Medicina Veterinaria, y esta presentación dejó, realmente, un panorama alentador, por un lado, pero también nos lleva a hacer consultas, a preguntar a todos los sectores involucrados. Por eso, ahora, vamos a establecer contacto con el presidente de CAPROVE, la Cámara Argentina de Productos Veterinarios, de la Industria de Productos Veterinarios, el doctor Juan Carlos Abba. Ganadería con todos. El gusto de compartir este momento con el doctor Juan Carlos Abba, presidente de CAPROVE. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buen día, Antonio. Muy bien, muy bien. El secretario de Ganadería y Producción Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el doctor Romero, presentó en SOMEVE, hace muy poco tiempo, los lineamientos del Plan Ganadero, y habla de producción eficiente, de rentabilidad y de mejora, la mejora tan necesaria e imprescindible de la producción, de la productividad. CAPROVE está participando. Bueno, para nosotros es una satisfacción que estos planes ganaderos contemplen de manera tan importante a la sanidad como uno de los factores cruciales para el desarrollo de la productividad ganadera. Nosotros entendemos que la productividad es una suma de factores, entre los cuales, por supuesto, que la nutrición es fundamental, por supuesto que la genética innegable como una mejora de la productividad, pero sí somos definitorios al decir que ninguna mejora se podrá expresar plenamente a través de una mayor productividad si no está basada en una correcta sanidad. Por eso es que nuestra satisfacción que este programa contemple el tema de la sanidad como un pilar fundamental para lograr este resultado positivo. Habló el doctor Romero de temas realmente sobresalientes, puntualmente, dijo como aspiración, como objetivo, por ejemplo, incrementar hacia 2030, esto subrayó, en prácticamente el 5% los índices de preñer general en la Argentina. ¿Qué te sugiere? Claro. Nosotros venimos planteando que una pregunta que se debe hacer al sector es que nosotros, desde hace prácticamente 20 años, de cada 100 vacas que pisan, logramos 62 terneros. La pregunta clave es, ¿dónde quedan los 38 terneros cada 100 vacas que no se pueden destetar? Porque ahí es como el inicio del programa de productividad. La respuesta a esto, ¿a dónde quedan los 38 terneros de cada 100 vacas? Bueno, desde Caprobe, en el año 17, hicimos un foro de sanidad donde participaron distintos actores, como los intas, las facultades, veterinarios de la actividad privada, y en un trabajo de campo prácticamente no científico, lo que determinamos fue que hoy el índice de preñez de la Argentina está en un 76%. ¿Qué pasa? De cada 100 vacas, ya arrancamos un proceso productivo donde cada 100 vacas, 24 no se preñan. La pregunta es, ¿por qué no se preñan esas 24 vacas? La respuesta concreta es que hay unas 14 vacas que no se van a preñar por cuestiones ambientales, alimenticias, de manejo, pero hay 10 vacas que no se preñan por problemas sanitarios. La pregunta es, ¿dónde quedan los 10? Pues de los 10, 9 van a morir en el camino entre el nacimiento y el destete por problemas sanitarios. Básicamente, diarreas, neumonías, todas prevenibles por una eficiente sanidad. Esto nos lleva a decir que de esos 38 terneros que se pierden, prácticamente la mitad se pierden por problemas sanitarios. Con lo cual, ya ahí se inicia un proceso donde la sanidad tiene un impacto sustancial en el logro de mejorar lo que este programa indica, los índices de preñez a través de un correcto manejo sanitario de la hembra y del toro, que no se pierdan terneros en el camino de la preñez y que no se mueran terneros una vez nacido ante el destete. Con eso, desde la sanidad, se puede lograr un incremento del destete que desde la industria y en nuestros trabajos está dado que una correcta sanidad puede mejorar este índice en aproximadamente un 10%. Esto dijo también, por supuesto, el secretario Romero, y esto está corroborado por los hechos. Pero hay un dato muy importante. La mayor producción está en manos de 46.000 productores, que tienen entre 150 y 600 cabezas, pero el índice mayor es el 71% de los productores que tienen 150 cabezas. Es decir, estamos hablando de productores medianos y en este caso de pequeños. ¿Ahí hay que hacer un trabajo realmente muy especial? ¿Hay que trabajar también con criterio docente? Por supuesto. Por eso, nuestro proyecto desde la industria involucra a un actor principal en todo lo que es la productividad ganadera. Un actor que está al lado del productor, y ese es el veterinario. Por eso que nosotros consideramos que más allá de que un proyecto de esta envergadura necesita de todos los organismos que puedan estar involucrados, tanto INTA, facultades, la difusión a través de todos los medios, pero necesita involucrar al veterinario, que es quien está en cercanía del productor, para que justamente haga lo que vos decías, que haga esa extensión de lo que implica mejorar la sanidad para aumentar la productividad. Por lo general, en este nivel de productores, a veces hay como una complicación extra, problemas económicos, problemas de inversión, a veces hasta de estructura. Por supuesto que no es una tarea fácil, pero nosotros estamos convencidos que el impacto que genera en una producción chica desde el aspecto de la rentabilidad es aún mucho más visible y mucho más importante que en una megaproducción donde ya la rentabilidad supera los costos fijos y está todo por arriba y no hace tan notable este aumento de rentabilidad. Pero sin dudas es todo un desafío llegar a este tipo de productor. Llegar al productor, a todos los productores y a cada uno en particular. Hablamos de pequeños, medianos y grandes productores. Y esa es la tarea encomiable que deben realizar los médicos veterinarios. Lo acaba de señalar el doctor Juan Carlos Saba. En cuanto regresemos vamos a seguir conversando con el presidente de Caprove porque está absolutamente demostrado que la buena sanidad no es un gasto, es una inversión rentable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!